Esas cumbias sabrosas, chingonas y perronas Pero que nadie, que nadie, que nadie se me quede sin bailar Todo mundo, todo mundo, todo mundo a bailar Así como se escuchara en el Bucara, zongo latino Zongo latino, como a los lejos tiempos De mi compadre Chinatlan, puro embrujo de cumbia Que sabores, que sabores, que colores Pero que nadie, que nadie se me quede sin bailar Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo A bailar, a bailar, sabroso y rico El que sabe, sabe Ya camina sola, suelta la carnal Sabores, 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 sabores ¡Ricos! 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 el cual creaba y no bailan los recuones Los sabores, los tambores, ricos los tambores Tiene más adelante el sonido maquia Mario Mendoza Me parece y veis Tiene más adelante el sonido de la noche Mendoza 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 Mendoza